Cada vez que decimos, ah, mirá, es un otro, tiene derechos, ya no es un otro. Es un otro si cuando lo vemos decimos, no tiene derechos. Por eso es un otro, porque lo dejamos afuera. Ustedes dirán, por favor, ¿cómo vamos a decir eso de alguien? Bueno, nada, a ver, el matrimonio igualitario tiene cinco años, ¿eh? La mujer vota hace 70. ¿Cómo que no? Digo, el nazismo pasó hace 70 años también, ¿eh? Y decimos, ¿cómo podemos concebir que hayan otros que queden excluidos? Derrida va al extremo una vez más y trae un tema clave de nuestros tiempos. En uno de sus últimos libros dice, hoy en Occidente al otro se lo come. E introduce una cuestión fundamental de nuestros tiempos, tema muy de moda hoy en filosofía, que es la cuestión animal. El otro es el animal. Porque el animal para nosotros es aquel que hemos naturalizado que su lugar está en proveernos a nosotros de las posibilidades de las posibilidades de nuestra supervivencia. O sea, alguien con una identidad sexual diferente a la nuestra es un otro tolerado. Alguien que no tiene nada que ver con nuestra cultura es otro otro tolerado. Un animal no es un otro. Es un bife de chorizo. Si no es un otro, entonces es un otro. Ese es el argumento de Derrida. Si ahí, en la otredad del animal... El otro. Me cague todo. Miedo. ¿Por qué el otro no me va a pegar, por ejemplo? Podría pegarme, digamos. Es tal su otredad que no habría ningún tipo de vínculo, de referencia. Escuchame. Lleguemos a un acuerdo. ¿Qué es comida, eso? Sí. Ah, me entendiste. Me entendiste. ¿Para mí? ¿Qué? ¿Qué querés que haga? ¿Alguien entiende lo que quiere decir? ¿Qué? ¿Que se la saquen? ¿Que coman? ¿Querés que coman? Perdóname. ¿Estamos hablando de política? ¿Estamos hablando del balotage? Muy lindas las medias del goril. Chao, te puedo decir. Gracias por venir. Un aplauso para el mono. Gracias. Ah, una foto. Nos sacamos. Vení, vení, vení. Una foto, una foto. Una foto. No me tenés que entender, pero no importa. Vení de este lado. Ahí. Ahí. ¡Bravo, bolita!